Hoy he recibido unos cuantos LED de 3W y quiero hacer unas pruebas que servirán en próximos vídeos para construir una lámpara de LED casera. Hola, soy Frank, de Baja Tecnología. Primero quiero echar un vistazo al datasheet de los LED para ver sus características y me encuentro que consumen un máximo de 700mAh y a 350mAh tienen una caída de voltaje máxima de 3,4V. En esta gráfica se contraponen luminosidad relativa y corriente. 600mAh yo diría que parece un buen compromiso entre intensidad lumínica y consumo. A esos 600mAh tendremos una caída de voltaje típica de 3,4V. Por último, a una temperatura ambiente máxima de 40 grados y 600mAh, vemos que necesitaremos algún tipo de disipador para no salir de la zona de seguridad. Vamos a hacer una prueba conectando dos ramas paralelas de tres LEDs en serie. Los LEDs son dispositivos que deben funcionar a corriente constante, pero para esta prueba lo manejaremos con voltaje constante porque ahora mismo me interesa más ver el comportamiento térmico de los LEDs del driver. Fuera de cámara he colocado los LEDs sobre una placa de aluminio que hará las veces de disipador. La futura lámpara que construiré con estos LEDs deberá funcionar a unos 12V, por lo que para bajar hasta los 10,2V que hemos mencionado anteriormente, utilizaré un conversor back basado en un LM2596. Se supone que este driver puede manejar corriente de 2A, pero el calor debe ser considerable. Vamos a ajustarlo y hacer una prueba. La prueba en tiempo real dura 2 minutos y aquí podemos ver como el calor sube de manera muy rápida hasta más de 56 grados, 30 por encima de la temperatura ambiente. Aunque lo preocupante es que no llega a estabilizarse en ningún momento, por lo que el calor podría seguir subiendo y quemar el driver. Puesto que tenemos una buena placa de aluminio, la aprovecharemos también para disipar el calor del driver. Por el tipo de encasulado, el calor lo radiara hacia abajo, así que haremos una pieza de acople en aluminio que evite cortocircuitar la soldadura del driver. La fijamos a la placa principal con un par de tornillos y aplicamos pasta térmica entre la superficie de contacto. ¡Suscríbete al canal! 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 trabajo porque así tan próximos no son capaces de disipar, no han subido en ningún momento por encima de los 45 grados. Sin duda, este experimento nos servirá de punto de partida para la lámpara que quiero construir. Suscríbete y no te la pierdas. ¡Hasta pronto!